En mi cabeza, él nos va a pedir, oye que no quiero decirle? Aquí, aquí, aquí ¡Jáquense la salida! ¡Vol, a ver tú! ¡Ven la maestra! ¡Ven la maestra! ¡Esta son de pan! ¡Esta son de pan! ¡Esta está la vida, eh! ¡Ven la verdad! ¡En la maestra! ¡Estoy insiembrito! ¿Y dónde está el col? ¿En la gato de pie? ¿En la gato de pie? ¿En la gato de pie?